Seguimos, seguimos entonando, vamos a cantar otra temita de rey, y dice... Se lo hago un poco, hermano. Te hundiste de aquí sin pensar, dijiste que no me amabas más. Yo te supliqué quedarte aquí, yo no sé qué haría sin ti. No puedo soportar, te puse de aquí todo acabado, y llora mi alma en soledad. La vida me puso junto a ti, nunca pude prendecir. Me convertiría en tu pasado. Te puse de aquí, encontraste otra vida, te puse de aquí enterraste la mía. Y aunque no estés, sigo respirando aquel amor. Te puse de aquí, descubrí de otro brazo. Borrante mi presa, hiciste en pedazos. Y me elevé, que le entregaste a otro corazón. Te puse de aquí todo en silencio. Quedaron las huellas de nuestro mundo. Te puse de aquí todo en silencio. 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 Te puse de aquí todo en silencio.